Me mostraré la ecuación de estado de los gases ideales para un cambio de estado asumiendo que la masa o cantidad de sustancia del gas permanece constante. Entonces, como la cantidad de sustancia permanece constante y va a multiplicar a una constante, cualquier operación entre constantes da como resultado una nueva constante, cuyo valor no nos importa, solo sabemos que es constante. Dicho esto, dividimos la ecuación sobre sí misma pero para el momento inicial. La presión final queda dividida entre la presión inicial. El volumen final queda dividido entre el volumen inicial. La constante, al ser constante, se cancela. La temperatura final queda dividida entre la temperatura inicial. Tenga en cuenta que esta ecuación también se puede expresar como P2 sobre P1 por V2 sobre V1 igual a T2 sobre T1. O también presión final sobre presión inicial, volumen final sobre volumen inicial, temperatura final sobre temperatura inicial. En ese caso se emplean los subíndice para representar el cambio de estado. Sin embargo, me parece conveniente acostumbrarnos a la notación más completa que se emplea en los textos de físico-química, donde el término para final, no marcado e inicial con el subíndice o superíndice cero nos implica el cambio de estado, mientras que el subíndice lo empleamos para identificar la identidad de la sustancia. Tenga en cuenta que esta ecuación solo funciona si asumimos que la cantidad de sustancia o la masa del gas permanece constante. Y eso se puede inferir si el ejercicio no menciona nada al respecto. Normalmente, los ejercicios no van a mencionar que hay escape o entrada de gas. Por lo tanto, usted deberá asumirlo a priori o implícitamente. Solo cuando explícitamente el ejercicio menciona que hay un cambio de gas, es que deberemos emplear otras ecuaciones donde no hayamos cancelado el cociente de cantidades de sustancia. Aunque es común que las modificaciones a la ecuación de estado no sean presentadas por los libros de texto u otras fuentes, esta ecuación representa un tipo de enunciado muy común. Así que, normalmente, esta ecuación sí la presentan, pero la presentan en una forma despejada, en la cual todos los términos de un estado están del lado izquierdo y los términos del otro estado están del lado derecho. Generalmente, presión-volumen multiplicando y temperatura dividiendo. Bajo esas condiciones, lo que vamos a tener es lo siguiente. El producto presión inicial por volumen inicial pasa a multiplicar, la temperatura final pasa a dividir y expresamos de manera elegante o estándar. Con lo cual, obtenemos la ecuación dinámica de los gases ideales, asumiendo que no hay cambio en la cantidad de sustancia de gas, es decir, modelando un cambio de estado. Sin embargo, cualquiera de las dos expresiones da igual, es la misma ecuación, solo que organizada de manera diferente. En lo personal, me parece más elegante la primera forma en la cual la obtuvimos, porque se hace evidente que el cociente de presiones y el cociente de volúmenes cancela sus unidades y el cociente de temperaturas también cancela sus unidades. O sea, es más evidente que las unidades van a cancelarse fácilmente. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.